Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Y al episodio número 49, estamos a un episodio, a un jueves más, de llegar al medio centenar de episodios. Y nos pone muy contentos hablar nuevamente en una nueva ocasión. Ahora con Jennifer Cruz, quien es una, vaya, uno de los agentes, me parece que en este momento, más importantes para Tuxtla Gutiérrez. Pues son de las personas que se están dedicando a rescatar y a salvar lo poco que le puede quedar. Lo poco o lo mucho que le pueda quedar a Tuxtla Gutiérrez en cuestión de, pues de medio ambiente, de biología, de cuestiones ambientales, naturales. Y pues de eso vamos a platicar y además de todas sus pasiones. Pero en esta ocasión, Jennifer, ¿cómo te encuentras? Hola a todos. De este lado está lloviendo mucho. Espero que no se nos vaya la señal. Este, ay, esa introducción. Este, por aquí andamos. Tratamos de hacer lo que se pueda para dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Como dice Adam Powell, él es el fundador de los Scouts. Entonces, trato de abarcar poquito, porque si abarco mucho no se puede hacer gran cosa. Y pues así. Genial. Es una gran respuesta y nos encanta que te encuentres con esos ánimos. Porque eso es lo que necesitamos más personas con demasiada energía y con muchísimas ganas de hacer lo que les apasiona y lo que les interesa. Jennifer, vamos a preguntarte cómo ha sido tu Big Bang. O sea, cómo ha sido el inicio de todo esto, ¿no? Si pudieras poner en una línea del tiempo, cómo han iniciado todas tus pasiones, estas que podemos ver, por ejemplo, vaya, en lo que se comparte en redes sociales, ¿no? ¿Tu amor, tu pasión por el ballet, por la fotografía? Ok. Tiene muchos inicios. Es este, no sé. Si fuera una película, no tendría un principio puntual. Pero pues puedo decir que primero lo puedo abarcar desde el punto que fui scout. Entonces, en los scouts me enseñaron sobre la supervivencia, el medio ambiente, los campamentos. Cuidar, preservar y amar a los animales y a todo lo que nos rodea. Pero yo creo que desde muy chiquita tenía la sensibilidad con todo esto. Porque desde muy pequeña, pues los animalitos han sido parte de mi vida. Pero realmente el punto que yo diría crucial, que fue donde decidí dejar medicina y estudiar biología y empezar a ver qué vamos a hacer con la biología y cómo salvar a los animales y al mundo en partes pequeñas. Como dice Jane Goddard, porque Jane Goddard es una persona que admiro muchísimo. Ella trabaja con monos. Pero ella habla que si quieres abarcar mucho, a veces puede que no se pueda, ¿no? Que puedas empezar con tu comunidad, ¿no? Como es el caso ahorita, la problemática que tenemos, Tuxleca, que es lo del puente que quieren hacer aquí nada más por Cañahueca. Entonces, es un desastre porque ya están marcando a los árboles que van a tirar. Cuando, pues, son árboles que llevan muchos años y, pues, va a afectar mucho a las aves. Pero aquí tengo una foto de un colibrí. A mí me gustan mucho las aves. Entonces, las aves que están ahí se van a ir. Y entre más cosas, ¿no? Vamos a tener más calor. Todo aumenta cuando meten puentes. Entonces, pues, desde ahí, ¿no? Problemáticas chiquitas que tenemos a la mano que se puedan hacer un cambio. Pero sí, empezó cuando me encontraba en mi casa. Y yo una amiga, le llamó un amigo con el que me encontraba. Y nos dijo, bueno, bueno, nos dijo, encontré a un, este, ay, olvidé. A una garza, a una garza lastimada. Le pegaron un resorterazo en su garganta. La pueden venir a traer. Y, pues, ya fuimos, ¿no? En corto eran como las ocho de la noche. Y fuimos buscando alguna veterinaria que nos abriera y nos atendiera en ese horario. Y hay una que es muy buena que se llama Tibú. Ella tiene, este, bastantes animales de bebida silvestre. Y, entonces, lo llevamos allá. Y, pues, fue muy impactante. Porque el camino de llevarlo, pues, yo no iba manejando, ¿no? Entonces, yo llevaba, este, al ave en mis brazos. Y no sabía de dónde agarrarla porque no sabía exactamente de dónde se había lastimado. Y le tiraba el pollito. Las garzas tienen un cuello muy alto y su pelaje es muy suave. Y sus plumas son muy blancas. Entonces, yo me perdía en sus plumas porque estaba muy bonito. Pero también era como de que quiero salvarte, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo no sabía cómo agarrarlo. Pero ahí veía cómo agarrarlo para que no se fuera a lastimar. Y cuando llegamos a la veterinaria, la veterinaria lo revisó. Y nos dijo, no, pues, este, pues, ya no se puede hacer mucho, la verdad. Solo está sufriendo. Y, pues, tenía lo que me parece, no recuerdo bien si me dijo fractura. Pero, pues, ya no se podía arreglar esa situación que tenía. Y, pues, me dio mucha tristeza porque, pues, no me puedo alojar con las personas que lastimaron al ave. Porque probablemente a los animales los han visto desde el principio de los tiempos como herramientas. Porque así han sido tratados. Y, pues, aunque las garzas no son herramientas o no se han visto tratadas así, pues, así ven a todos los animales. Y en esta ocasión, pues, esta garza le tocó. Y, pues, yo diría que es por el desconocimiento de las personas. Y, pues, no saben sobre estas especies. No saben sobre todo lo que nos aportan. Todo lo bonito que nos traen, ¿no? Cómo son polinizadores. Hasta los murciélagos, ¿no? Los murciélagos nos ayudan con... Se comen mil insectos en una noche. Entonces, pues, yo creo que desde ahí, desde ver morir a una garza. Y verla morir por algo tan simple como un resorterazo de algún niño. En un parque, en el parque de la hacienda estaba el ave. Y, pues, sí lloré. Sí lloré mucho. Y creo que desde ahí cambió todo para mí. Y, pues, solo quiero salvar animales. Genial. Bueno, una pena realmente lo que le pasó a la garza. Porque, pues, al final de cuentas, si hubieras salvado o no, ese tipo de situaciones te sensibilizan, ¿no? En el momento en el que tú eres la persona que ayuda, que hace esto, pues, te metes en el papel, ¿no? Ya nadie más te cuenta lo que pudo haber pasado, sino tú eres la persona que lo vive. Y eso me imagino que siempre marca. Y afortunadamente, te marco, digo afortunadamente, porque ahora, pues, estás haciendo o estás comenzando o estás, sí, estás haciendo y estás comenzando a hacer cosas muchísimo geniales, admirables. Cosas que, por ejemplo, no sé, yo no podría hacer, aunque me haya pasado esto, por ejemplo, porque yo tengo otros enfoques, precisamente por lo que yo estudié, ¿no? Pero, pero sí, al final de cuentas, igual me duele que no traten a los animales bien. Por ejemplo, lo más común son las mascotas, ¿no? Los perros que los tienen en los techos todo el día soleados, al lado de herramientas oxidadas, por ejemplo, y que beben de los charcos de agua de los techos que se forman y que comen lo que pueden comer a veces, ¿no? Así como los perros que están en situación de calle, ¿no? Porque en algún momento a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues, no va a pasar nada con el perro que lo deje aquí en la calle y que, pues, luego se escapó y ya, ya no lo encontré, ¿no? Y, perdón, que te interrumpa, pero igual pasa con los gatos, ¿no? Hay gatos de casa. Nosotros les decimos gatos reales porque son gatos de casa que no están viendo, ¿no? O sea, y tu gato se va y dices, ah, bueno, vuelve la noche, ¿no? Pero no sabes que ese gato va a agarrar y se va a ir a jugar con tres o cuatro aves, tres especies nativas. O sea, de aquí de la zona que son de importancia y que ya las mató, ¿no? Y que es solo para jugar y regresa a su casa y, pues, tú nunca supiste qué pasó. Entonces, es lo mismo que pasa igual con los gatos. Exactamente. Pero, Jennifer, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de estudiar biología porque ya nos contabas, ¿no? Que hubo una especie de echarse para atrás o de decir, bueno, este camino ya no, mejor me voy por este porque siento que por acá late mejor mi corazón, escucho mejor mis pasos y me siento mejor, más cómoda caminando por acá. Cuéntanos esta aventura de estudiar biología. Pues, es bien bonito. Nunca nadie te dice que vas a entrar a la carrera y vas a estudiar matemáticas, álgebra, química, física. Y es tu primer filtro para poder seguir estudiando en la carrera. Entonces, este, sí se pone denso. Pero, gracias. Sí, ajá. Este, ajá, se pone denso. Continúa, continuo. Sí, te escucho. Ah, ok. Sí, te me habías atarado. Este, la lluvia. Sí, es de bastante esfuerzo, ¿no? Y de que realmente quieras. Porque si hay momentos que, que pues, estás cansado, ¿no? Porque tienes exámenes, tienes laboratorio, tienes salida a campo y aparte quieres salvar al mundo. Entonces, este, a veces no te queda tiempo para tomar agüita. Pero, lo haces, lo haces. Entonces, siempre hay un espacio, siempre hay un espacio para lo que amas y para lo que te apasiona. Entonces, a mí, a mí me apasiona mucho lo que estudio. Y creo que eso es, eso es lo único que necesitas tener, pasión por lo que, por lo que haces. Porque si tienes pasión y no sabes el tema, lo estudias. Si tienes pasión y no tienes tiempo, sacas tiempo con tu pasión. Entonces, este, la carrera de biología es muy bonita. Yo, yo usualmente, solo animar a todos, a todos mis familiares más pequeños a que estudien eso. Claro, que estudien lo que les guste, ¿no? Pero es una carrera muy bonita porque te enseña, te enseña de todos. De hecho, este semestre, yo fui, acabo de salir a, me fui a Simojovela, una salida a campo. Te fuimos a aprender sobre minerales. Fuimos a minas, nos metimos a minas y aprendimos sobre, sobre los minerales y las rocas. y dije, ¿en qué momento yo iba a pensar que iba a aprender esto, no? Tienen el plan de estudio, claro, pero usualmente no ves el plan de estudio, ¿no? Y ya, pero sí es muy bonita. Ok, genial, eso me da muchísimo gusto que tengas esa pasión, ¿no? Y que usualmente, eso es lo que yo deseo, ¿no? Para todas las personas que quieren dedicarse a estudiar alguna licenciatura, ¿no? Que sea lo que les gusta, porque al final de cuentas, si estudias algo que no te gusta, terminas haciendo cosas muy raras y muy desagradables para el futuro de tu vida y lo que vas a terminar sembrando, ¿no? Pero, Jenny, cuéntanos, ¿en qué momento te unes, se crea el plan de ornitología? ¿Cómo es este grupo de estudio? ¿Cómo son estas charlas? ¿Las fotografías, las caminatas que hacen para hacer fotografías? ¿Cómo surge toda esta aventura? Ok, vale. En la Facultad de Bibliología, nosotros como estudiantes tenemos una sed de conocimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que llevamos materias como que te enseñan sobre animales, no se especifican, ¿no? En ciertas, digamos, en aves, ¿no? No están como... Entonces, los alumnos crearon estos clanes. Hay clan de ornitología, que es el clan de aves. Hay clan de micología, que es el clan de hongos. Hay clan de mamíferos. Hay clan de campismo, que te enseñan cómo acampar y hacer fugatas. Porque a veces en la carrera, pues, vas y no sabes. Y, pues, nos ha pasado cada cosa. Entonces, así se fueron creando los clanes. Ya tienen tiempo. Entonces, los van heredando, ¿no? Entonces, la persona, el último líder que queda, se lo heredan, que le guste, que la apasionen también. Y, pues, ya esta persona puede estar con más personas siendo líderes o no. Y, pues, van haciendo lo que son charlas, pláticas. En sí, es como para enseñarle a las personas dentro de la escuela que aprendan un poquito más sobre el tema. Y también, que entre cada uno va como que buscando el tema de su interés y buscando información, ¿no? Y también enseñarle al público en general que, pues, las aves son importantes, ¿no? Y por qué. O que los hongos son importantes y por qué, ¿no? Que no solo hay hongos alucinógenos y que también hay hongos medicinales, ¿no? Entonces, en sí te ayuda para crear conocimiento. Y yo siempre digo, el clan es de todos y para todos. Entonces, todas las personas que gusten entrar, desde los más chiquitos hasta los más grandes, pueden entrar, pueden participar. Nosotros sí somos parte del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH. Pero, te digo, aceptamos a cualquiera que esté interesado en el tema. Y, pues, tratamos de empaparlos de este conocimiento para que también puedan ir a charlas, puedan dar pláticas, puedan dar charlas. Ay, repetí charlas dos veces. Sí, pero, bueno, ahorita los eventos que tenemos es que estamos en el zoológico. Llevamos una mesa de contacto, le llamamos, porque ponemos nidos, ponemos algunos ejemplares muertos que nos donaron, algunos juegos, algunas actividades. Y ahí hablamos un poco porque está muy padre ir al zoológico, pero creo que está más padre ir al zoológico y que te expliquen sobre los animales que hay ahí, ¿no? Y, pues, sí, nos hemos topado con cada persona. Y ahorita lo que estamos trabajando mucho en el zoológico es el tráfico ilegal de citácidos, de loros, pericos, guacamayas. Entonces, nos donaron unos peluches. Ay, cómo no los tengo. Los guardé. Pero nos donaron unos peluches. No sé si viste la película de Río. Sí, 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 sí la pude ver. Bueno, nos donaron a Perlita y a Blue, que son los protagonistas. Y, pues, cuando llegan niños, tratamos de jugar con ellos y de enseñarles cómo es que la gente los roba, ¿no? O cómo los trafican ilegalmente. Y que, pues, desde chiquitos hay que enseñarles que esto no está bien para que cuando vayan creciendo, pues, ellos son los que van a hacer algo en este mundo, ¿no? Nosotros también podemos, pero ellos son los que siguen. Entonces, si no les enseñamos desde pequeños cómo es la situación, todo esto va a seguir. Y ya es bien feo porque, pues, están todos los citácidos están en peligro de extinción. Y, pues, eso es de las peores cosas que pueden pasar porque los trafican súper mal. O sea, de 20 que trafican, solo uno sobrevive. Y ese es el que tenemos en nuestra... Bueno, yo no tengo, pero algunas personas chabonecos tienen en sus casas. O sea, y, pues, no saben que es ilegal tener loros en tu casa. O sea, tú los compras y dices, no, un pajarito, ¿no? Para que decore, para que te lo acompañe. Pero no los tratan bien. Y tú dirás, no, pero, pues, no les grito. No les doy mala alimentación. Pero sí, o sea, desde darle semillas de girasol, que es lo que el vendedor te dice que le des, ahí ya le estás haciendo que tengan una desnutrición. Entonces, es bien importante todos estos temas. También abordamos el tema de búhos y lechuzas y de cómo son vistos como brujas, ¿no? Tú que eres youtuber, si entras a YouTube y buscas búhos y lechuzas, te van a aparecer, los primeros videos que te van a aparecer, te van a aparecer que me encontré a una bruja, ¿no? O me encontré a una bruja que canta muy feo, ¿no? Entonces, los asocian mucho con esto y pues nada que ver. O sea, estos especies nos ayudan con, igual son controladores de plagas, con ratones, entonces, y entre más cosas, ¿no? Entonces, por eso se hicieron estos grupos. Entonces, el clan de ornitología salió por eso, por la sed de conocimiento y porque también queremos que las demás personas conozcan todos estos temas que son tan importantes y que convivamos de una manera más armoniosa con los seres voladores y emplomados que tengamos, pues, aquí nada más. Genial, eso es muy interesante. Y ahora, Jennifer, me gustaría, vaya, yo veo que hay como dos vertientes que posiblemente tú sabes cómo unirlas, ¿no? Que es esta cuestión que tú dices de la biología y esta cuestión de las artes, ¿no? Tú dando clases de ballet, haciendo fotografía, en algún momento creo que has practicado esta cuestión del tallado, de la escultura. Entonces, ¿cómo es que balanceas esto y qué papel juega el arte en tu vida, no? Y cómo lo mezclas con la biología si es que lo llegas a hacer. Ay, pues, pues, es que todo es muy romántico, ¿no? O sea, de hecho, no sé si ves mi nombre de usuario, no sé si se vaya a ver en el post, pero dice paserina o rosita. Es una especie muy bonita que es mi especie favorita de ave. Me gusta mucho. Este, pero es muy romántica porque resulta que el biólogo que la descubrió se llama Zumbicra. Zumbicra estaba enamorado de una chica que se llamaba Rosa. Entonces, cuando descubrió la especie en los tiempos de antes, pues, algunas especies eran nuevas y no tenían nombres. Entonces, le puso paserina por el género y Rosita le puso por la chica que le gustaba, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver el arte, ¿no? El arte y todo el romance. Entonces, creo que es muy fácil. O sea, para mí es muy fácil ver el arte desde todas estas perspectivas. Porque, por ejemplo, yo bailo ballet. Para bailar ballet, desde ver las ramas de los árboles, puedo generar pasos. Desde ver los vuelos de las aves, puedo generar pasos. Desde todo, o sea, todo ser viviente me inspira para poder hacer arte en mi vida. Para poder bailar, para poder, no sé, seguir. Entonces, pues, yo lo veo y para mí es arte. Arte porque todo es romántico. Pero no solo romántico, sino que también, pues, hay que ver las problemáticas que hay, ¿no? Sí, hay que romantizarlo, pero dirigido a las problemáticas, ¿no? Como, por ejemplo, escribir poemas que tengan cuestiones con las problemáticas, pero al igual que sean románticos. Entonces, así lo veo, ¿no? Todo es como, este, se conecta. Ok, genial. Eso me parece muy interesante. Y precisamente por eso decía que tú sabías cómo unirlas. Porque, pues, es básicamente tu visión, ¿no? Y tu percepción de cómo utilizar el arte para poder comunicar, vaya, algo que te interesa y algo en lo que te inspiras. Ahora, Jennifer, pasemos a las preguntas finales, que son las preguntas que nadie nos pidió preguntarles. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? Ok. Pues, es el gris. Es el gris y es el azul y todos los derivados del azul. Y podría decir que el color de la pasarina rosita es también mis colores favoritos. Tienen una mezcla muy bonita. Ay, por allá tengo mi cuadro. Este, pero, a ver, espera. ¿Da tiempo? Voy a traerlo. Sí, da tiempo, por supuesto. Por ahí, más o menos el gris. Ok, genial. Esa ave, ¿cómo decías que se llama? Ok. La pasarina, rosita. Pasarina, rosita. Perfectísimo. Ahora, si te pregunto tu animal favorito, ¿me vas a decir qué es esa ave? Sí, 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 sí. También me gustan los murciélagos, los colibrís, los búhos, las lechuzas, los venados. Interesante. Muchos animales que son precisamente de la región, ¿no? Ahora, Jennifer, tu color... Sí, sí, sí. Perdón, tu color no, ya lo había dicho. Tu música preferida, discúlpame. Ya se te pegó lo que me pasó a mí hace tanto tiempo. Mi música favorita... Me gusta de todo. Pero yo creo que me identifico más con la música clásica, porque, pues, bailo ballet. Pero realmente me gusta el rock. Entonces, de todo tipo me encanta. ¿Y la tuya? Ok. A mí, precisamente, el rock y la trova. Pero todo lo que tenga que ser cantado en español. ¡Ay, lo son escarochos! También son muy bonitos. Genial. Ahora, Jennifer, este punto es más bien un espacio libre en el que cada persona que viene, cada persona invitada deja un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Es un regalo de ustedes para las personas que los escuchan. Entonces, si puedes dejar alguna recomendación, posiblemente algo que nosotros, o que yo no te pregunté y que tenías ganas de contar. O alguna impronta que tú lleves a donde vayas, ¿no? Compártenos algo. Ok, vale. Ay, qué bonito momento. Yo diría que, bueno, voy a abordar la problemática del puente. Si eres Tuxleco, Chapaneco, o simplemente veniste un día a Tuxle y te gustó mucho, o no te gustó, pero estás en metido y te gusta el chisme, por favor, ve a la página de Menos Puente Más Ciudad y apoya el proyecto de Menos Puente Más Ciudad, porque realmente va a afectar mucho, mucho a la ciudad como Tuxlecos. Segunda cosa, si te gustan las aves y te quieres unir al plan de hermitología, adelante. Pero también hay otros grupos. Está el grupo de Helio Más Te. Ellos son los observadores de aves oficiales del Parque Coyumayo. Entonces, hacen recorridos donde te explican a detalle las especies. Entonces, también los animo a que se unan. Y, pues, los quiero dejar con mi frase de principio de dejar el mundo en mejores condiciones como lo encontramos. Genial, grandísimo regalo el que nos das, Jennifer. Y ahora, para finalizar el episodio y antes de despedirnos, compártenos tus redes sociales donde podemos encontrar todo lo que tú haces, lo que trabajas y lo que compartes al final de cuentas. Ok, bueno, en Instagram estamos como clan de ornitología. No sé si me escucho, ¿me escucho? ¿Sí? Sí, te escuchas fuerte. Sí, mi Instagram. Ok, perfecto. Estamos como clan de ornitología. Ahí subimos varias publicaciones. De todas formas, dentro de la página del clan está mi contacto personal. En dado caso, no contestemos rápido por ahí, porque estamos estudiando. Y, este, también tengo mi cuenta de Paserina Rosita, que es, este, igual Instagram. Pienso hacer pronto un canal de YouTube. Ya está, pero no he subido nada, porque va a tratar sobre aves y otras cositas. Este, por si quieren seguirme, y, pues, pues, saludo. Perfectísimo. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Jennifer, por todo el tiempo que nos has prestado, por las palabras que nos has regalado y por la energía que has impregnado en este episodio, que va a quedar en la posteridad de YouTube hasta que, y de todas las plataformas donde podamos escuchar y disfrutar podcast. Entonces, nada, muchísimas gracias, Jennifer. Y para todas las personas que nos escuchan y que nos ven y llegan hasta este momento, muchísimas gracias. Apoyemos los proyectos que hace Jennifer. Apoyemos todos los proyectos que aparecen en este podcast. Y apoyemos al podcast mismo. Entonces, bueno, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.